Aniabaseyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con shiro de shiro no yume Vamos a platicar acerca de algunos temas que estuvieron sucediendo esta semana dentro del mundo del kpop Y que a mi me llamaron mucho la atencion y que ustedes me estuvieron pidiendo que yo hiciera en un video a traves de mis redes sociales El primer tema de que vamos a hablar el dia de hoy es el fandom de Tiffany Young contra el fandom de TXT o el fandom de TXT contra el de Tiffany Young Si recuerdan hace una semana les conté que había un pedo entre el fandom de TXT y Tiffany Young Porque VGTJM había anunciado el nombre oficial para el fandom de TXT que era Jong Wang Y resulta que este nombre también era el nombre del fandom de Tiffany Young anunciado en septiembre del año pasado Los fans de Tiffany Young estaban pidiendo que VGTJM se disculpara por no haber verificado con anterioridad que el nombre ya estaba siendo ocupado por otro artista Tuvieron que pasar dos semanas para que VGTJM pudiera dar una postura y un comunicado oficial acerca de todo este escandalo que se generó principalmente en Twitter Resulta que VGTJM dijo que si, que lo sentia mucho, que se disculpaba con la artista y con el fandom por no haber verificado con anterioridad si es que el nombre ya estaba siendo utilizado Dijeron que se disculpaban mucho con el fandom y con todas aquellas personas que se hubieran sentido ofendidas por este anuncio Y que estarían trabajando en buscar nuevas opciones para el nombre del fandom de TXT Y que estarían evaluando las propuestas que hicieron los fans a traves de las peticiones que mando VGTJM Pero si pensaban que el tema había quedado hasta ahí, que ya se había solucionado, no Se vino el bardo por parte del fandom de TXT que aparentemente decía que Tiffany Young había tuiteado algo en contra de TXT La verdad es que yo cuando leí todos esos tweets si me fui a ver el Twitter de Tiffany a ver que es lo que estaba diciendo Y resulta que Tiffany no dijo nada, lo único que ella dijo es que esperaba que todo este tema se solucionara de la mejor manera posible Tiffany se ha caracterizado no solamente por ser una de las miembros más amables y más carismáticas de World Generation Sino que también ha sido un artista de K-Pop que ha apoyado mucho a otros grupos novatos Pero igual no era todo el fandom de TXT, pero si hubo como alguno que otro fan un poquillo desubicado que andaba ahí tirándole shape a Tiffany Y cuando sabemos que Tiffany pues es una artista que si ya lleva sus añitos dentro del K-Pop y jamás había tenido una controversia o un escándalo con otro grupo de K-Pop En el que ella haya adquirido esta actitud de diva que decían algunos fans de TXT que había adquirido Ella sabemos que es una diva pero no de esas divas culeras que tira mierda a otros grupos no, ella es muy mona, muy, ella si es muy modosita Y dejando de lado y cerrando ya el tema de Tiffany Young y TXT porque pues Big Hit Entertainment ya se disculpó y ya aparentemente el pedo ahorita ya se terminó Pues vámonos con Live de Exo que estuvo presente en los Met Gala Recordemos que esta semana se llevaron a cabo los Met Gala en Estados Unidos Y es el evento que marca el inicio de la exposición dentro del Instituto del Vestido en Estados Unidos Este evento es súper importante y es uno de los que más llama la atención porque en Met Gala siempre se caracteriza por tener una temática Y este año la temática fue cam, notes o fashion Mucho escándalo dentro del K-Pop se hizo antes de que los Met Gala fueran, no sé como unos 15 días antes porque el fandom de BTS estaba pidiendo que BTS fuera invitado Recordemos que la que se encarga de invitar a los artistas al Met Gala es Anna Wintour la editora y jefe de Vogue Al final de cuentas BTS no apareció en alfombra, no se supo si los invitaron Pero el chiste es que BTS no estuvo en los Met Gala Pero quien si estuvo en los Met Gala y no se habló y eso me tiene muy 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 decepcionado es Live de Exo Y es que Live de Exo ha estado promocionando duramente desde el año pasado en Estados Unidos Y muy poco se ha hablado de sus actividades dentro de Estados Unidos porque ha estado lanzando música para el mercado de Estados Unidos, para el mercado china y para el mercado coreano Live si estuvo presente en la alfombra roja de los Met Gala Su atuendo no fue tan camp porque el estilo camp es un estilo que va a la exageración, a la burla, a ser como todo muy humorístico Entonces todo se trataba de un atuendo, exagerarlo a lo más posible pero tampoco sin rayar como en esta parte de un costume O lo que hizo Lady Gaga que se aventó un performance de cuantos cuatro vestidos como lo que hizo Katy Perry que llegó con su chandelier Lo que hizo Kyrie B que llegó con su colcha de V&A Live fue muy muy modosito, fue con un traje muy lindo pero si no iba tan camp Live estuvo ahí representando tanto al mundo asiático como al mundo del K-Pop Digo si me como que si dije ¿What? ¿Por qué no se está hablando de Live? O sea Live está en los Met Gala representando a Asia No fue el único asiático porque también estuvo Konstantin Hu que es una actriz de descendencia china pero es más de Estados Unidos Recordemos también que para los asiáticos es un poquito complicado integrarse de todo a la visión de Estados Unidos Porque en Estados Unidos los artistas tienen un papel distinto y tienen como que una libertad distinta a la que se tiene en Asia Live tiene que cuidar su imagen dentro de Corea del Sur y en China cumpliendo con los requerimientos del mercado estadounidense Que es muy complicado entonces tal vez esa fue la limitante que no lo hizo que llevara un atuendo un poco más exagerado ¿No? Oigan y para todos los fans de Lee Minho de Lee Minho que recientemente salió del servicio militar Buenas noticias porque se confirmó que ya ha aceptado su primer protagónico después de salir del servicio militar Se trata nada más y nada menos que una historia escrita por Kim Eun-sung la escritora de Descendants of the Sun Y la misma escritora con la que trabajó y minó en 2013 por el drama The Hears Es aquí donde muchos de ustedes están confundiendo porque piensan que Lee Minho estará haciendo la segunda temporada de The Hears No, es la misma escritora del drama de The Hears pero está escribiendo una nueva historia Esta nueva historia que aún se está escribiendo se llama The Kim de Turner Monarch y va más o menos en el mismo corte Y en la misma trama que se hizo The Legend of the Bluesy porque va a tratar de una historia de dos mundos paralelos Pero no, no es la segunda temporada de The Hears solamente que Lee Minho va a repetir trabajar con la misma escritora que escribió The Hears en el año 2013 Este va a ser el primer proyecto televisivo de Lee Minho después de haber salido del servicio militar Pero actualmente el actor se encuentra aparentemente en España Se encuentra vacacionando, disfrutando de su tiempo libre antes de comenzar a rodarse este nuevo drama Porque la escritora y la casa productora del drama ya anunciaron que ya se tiene confirmado al protagonista masculino que es Lee Minho Pero aún no se tienen más personajes, aún no se tienen más actores y tampoco se tiene la cadena televisiva con la cual se transmitirá este nuevo drama Así que seguramente vamos a estar viendo esta nueva historia a mediados del año 2020 Otro idol que regresó del servicio militar esta semana fue Kyuhyun El último integrante de Super Junior que estaba cumpliendo con su servicio militar Lo que quiere decir que después de 10 años de espera por fin vamos a poder ver nuevamente a Super Junior Promocionar totalmente completo con la alineación que se tenía hasta antes que los miembros se fueran a cumplir con su servicio militar La salida de Kyuhyun del servicio militar marcó el término del sufrimiento de los fans De ver a Super Junior fraccionado y promocionar constantemente sin algunos de sus integrantes Todos los integrantes de Super Junior lo felicitaron y mostraron todo su amor por él Recordemos que él es el miembro más pequeño de Super Junior Pero también es el miembro que más activamente ha estado dentro de la música lanzando música como solista Y hablando de este tema resulta que apenas recién salió el día de ayer este integrante de Super Junior del servicio militar Y la agencia ya anunció que para antes de que termine el mes de mayo Kyuhyun va a estar lanzando un nuevo álbum en solitario La agencia de Super Junior ya anunció que ya están trabajando desde antes que saliera del servicio militar En los preparativos y la producción del próximo álbum de Kyuhyun Porque también anunciaron que el regreso con la alineación completa de Super Junior va a ser para la segunda mitad de este año Por lo cual el lanzamiento de Kyuhyun en solitario está previsto para antes de que termine mayo Y posiblemente después de verano o en la segunda mitad de verano vamos a estar viendo el regreso de Super Junior con todos sus integrantes Aquí abajo en los comentarios dime si esto te emociona a mi si y como si no fuera suficiente con lanzar un nuevo álbum en solitario Kyuhyun También va a estar retomando todas las actividades que tenía antes de irse al servicio militar Y va a retomar uno de sus proyectos como conductor de un programa de variedades en Corea del Sur Y pues bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado la verdad es que ya está haciendo calor Hay más noticias pero se las voy a estar dando en un próximo video porque ya hablando de estas nada más ya se me fue la lengua Y ya no sé cuánto tiempo va a ser de este video pero recuerden que si les gustó no olviden suscribirse Activar las notificaciones para que así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video Recuerden que la deben de activar dos veces porque Youtube se está volviendo loca Y luego ya no anda avisando de cada que subimos video Si ustedes ya la activaron desactivenla y vuélvanla a activar Y si es la primera vez que la van a activar activenla Desactivenla y vuélvanla a activar para que así Youtube les avise de todos los videos que estamos subiendo constantemente Si tú eres fan de BTS sígueme en mi otro canal que es Dashirunrun Donde subo videos solamente hablando de BTS Y pues nada recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video Bye bye Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces, ¿entendiste?